A nevado que flipas y vamos a estrenar el buen powder que debe haber ahora mismo está todo Andorra A nevado, que ganas tenía ¡Vamos, nene! ¿Eh? ¿El qué? ¿Cómo que me lo han dejado? ¿Claro, tío? ¿Qué te piensas? ¿Que iba a venir con la fragoneta o qué? Pues sí, va a venir con la fragoneta, lo que pasa es que la fragoneta no va muy bien con tanta nieve ¡Mira el perro salchicha! ¡Mira el perro salchicha! ¡Una! ¡Sube ahí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Una! ¡Nos vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mir más que yo! ¡Buah, chaval! ¡Ese perro ha saltado 20 veces su tamaño, eh! ¡Ojito! El mordor que se avecina O sea, las gafas de ventisca van a estar más que amortizadas ¿Os dejo pasar? ¡Nah! ¡Nah! Normalmente vengo con la fragoneta Pero ya he tenido varios sustos Porque con la fragoneta, como es 4Motion Se activa la tracción trasera cuando nota que no agarra Entonces, claro, la furgo ya se me va y entonces se activa Entonces, el susto ya te lo llevas Así que, con el Porsche iremos mejor La Molina, una vez, fuimos al pic del Águila Este, una, bueno, un sitio que hay ahí en la montaña Mira, chaval, tremenda matada que nos pegamos subiendo la montaña ¡Qué puto horror! ¡Para luego bajar y no había luna llena! O sea, teníamos que ir con el móvil Esto es una movida que se hace en la Molina Pero, una mierda Es que ayer le dije, mira, me traigo los esquís de polvo Por si podemos hacer un poquito de fuera pista y tal Y si no hay como para ir fuera pista Pues hacemos un poquito de cruising y tal Pues que es hacer tonterías por el lado de la pista y tal Y me dijo, cruising, tú y que yo paso de caminar por las pistas Porque a mí me mola mucho cerrando Que es esquí randonés, esquí con pieles Para hacer subidas Pero yo no veo a este haciendo muchas subidas ¿Ves como esos? Yo hago snow para bajar, no para subir Así que para eso pago el forfet Porque me lleven para arriba Increíble día Mira esta, tío No se va a ver una puta mierda, pero está brutal Hace pocos días, bueno, hace unas semanas Grababa aquí, con lluvia, sin nieve Bueno, la cosa va mejorando Brutalísimo, primera toma de contacto ¿Qué? Inhumano No se ve una mierda, pero hay nieve Flipas Esto que se escucha Tres, dos, uno Tres, dos, uno Es un ciego Aganchamos un poquito caminando Estamos acá Es flipante. Es lo típico. Es imposible que un ciego haga skis. Nosotros nos pensamos que no vemos nada y hay un ciego bajando por ahí. Técnicamente el ciego ve más que nosotros ahora mismo. Porque alguien le avisa. Tiene un guía diciéndole que aquí hay una piedra. A mí no. Hay muchísima nieve de familia. No pasa nada, no pasa nada. Continúa el flow. Derecha, derecha. ¿Tú? ¡Vamos! 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 Mira el nivel de la nieve que hay ahora mismo. No está tan mal esto de Andorra, esto de estar aquí recluido los 183 días. ¡Oh no, por favor, no! Que hay gente que lo llama esto como si fuera la condicional, ¿sabes? ¡Oh no! ¡Oh! ¡Deja sufrir, deja sufrir! ¡Oh, man! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bestia, bro! ¿Cata? ¿Cata? ¿Y esto? ¡Sí, sí! ¡Tú, tú! Esto está muy heavy, ¿eh? ¡Oh, hay powder aquí que flipas! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh! ¡Puede estar bastante encima de ahí, eh! Yo lo he liado. No sé por dónde ir ahora. ¡Me cago en el tío! ¡Es que me ha liado por aquí! ¡Ay! ¡La vida del Pou! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Oh, Dios! ¡Que he pillado una subidilla ahí que me ha traicionado un poco! ¡Dios! ¡Esta vida! ¡Oh! ¡He quemado 8000 calorías ya! ¡Dios! ¡Si puta madre! ¡Joder, que no hay roca! ¡Hijo de la mierda! ¡Joder, no pueden ir a respirar con la mierda esta! la próxima nos metemos por la derecha que todo esto está por estrenar vale vale es yo quería este spot no esa puta mierda yo quería este este es el que mola y ahí saltos y tal si, si no, 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 no tengo las piernas que me arden me saca fuego esta pierna que además ayer fui al gimnasio en plan aquí esculpiendo una bestia y estoy muriendo yo no 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 ¡Gracias! Brutal ¿La pierna? Listo Te has dado más de siempre ¡Ojito! Estoy contento con este coche Me mola cada vez más El lux del coche es fino Increíble día Demasiado brutal Se ha pasado, se ha pasado el día Aquí este fiera me ha llevado por unos sitios que hijo de fruta Suerte que había desayunado un poco ¡El bosquecito! ¡No, madre mía! Algo que me pregunta todo dios cuando entran al box es esto Me preguntan por las maderas estas Como si no fuera bastante obvio Esto sirve para apurar al máximo el espacio ¿Ves? Va increíble Porque así tengo el máximo espacio ahí Y sobre todo cuando hago marcha atrás No tengo que pensar dónde parar Y sé que eso me hace de tope Pero tranqui que voy a hacer algo más pro eh Esto es una puta mierda, esto es de momento Y aunque le ha estado faltando el respeto a la furgo Tengo que decir en su defensa que va increíble Estos neumáticos son como all-terrain Es decir mixtos Y a pesar de que van correctos No pueden competir contra estos Que son de nieve Entonces bueno Algún sustillo te llevas en la nieve con estos Sobre todo en el hielo Pero hasta hace una semana La furgo era infinitamente mejor que el Macan eh Porque estuve a nada de no cambiarle los neumáticos De hecho esto es una story Bastante arrepentido de estar metiéndole neumáticos de nieve Cuando hacía 15 grados fuera Metiéndole ruedas de invierno por si nieva algún día Toma ya Que una anécdota cuando le estaba montando los neumáticos Es que el tío me dijo Pero tienes que llevar cuidado Porque con estos neumáticos No puedes ir a más de 2,240 Y yo joder Me cago en la hostia No sé si metérselos ya Creo que no se los voy a meter Yo menos de 2,440 no voy